Verte en el VIP de lejito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con ti que tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Y yo pagué pa' verte y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' te de arte Ojalá y tengas suerte Ey, si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un feguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Ey, mami, yo la llevo a lo este Se parte este Baby yo quiero darte la buena noche Pa' que te acueste Y si será Pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se vea el gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby dime si tú estás puesta Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi patea y tú me la sueltes Tienes la disco de museo más que eres arte Ya pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo más que eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga A terminal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo material de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Por lo que quiero hacerte Pa' que hoy tú me la sueltes 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 Pa' que hoy tú me la sueltes